Viene la convocatoria y el llamado una vez más al diálogo por parte del Presidente de la Nación. Silencio del otro lado, particularmente del sector de Alberto Fernández. Ayer sin comentarios, después de los anuncios económicos, en la mañana de hoy nos confirmaban fuentes cercanas al candidato del Frente de Todos que no va a haber comentarios, por lo menos por ahora, en torno a las medidas del Ministro de Economía de la Nación. Aquí en Córdoba, ¿cuáles son las repercusiones y los análisis que se hacen a propósito del anunciado ayer? Yo creo que este es un trabajo de transición, sí. Y me parece bien, es una buena medida. El economista José María Rinaldi valoró la decisión tomada por el gobierno, pero remarca que es el resultado de una política errónea. Esta es la consecuencia de las políticas económicas neoliberales. Cuando vos, en los objetivos de la política económica, que son asignar los recursos, la equidad distributiva y los equilibrios de los balances básicos de la economía, lo dejás que actúe el mercado y el Estado se retira, y ese es el camino que indican, es por acá, y más rápido implica menos Estado y más mercado, los mercados son chicos, son volátiles, son muy manejables, y nos llevaron a esta situación que hoy está descripta como dentro de lo que es el default, la reestructuración, un corralito fáctico, porque hoy el depositante va a retirar sus depósitos en dólares y te dan un anticipo o un turno, es decir, en general en el sistema bancario, hasta hace poco era particularmente en los bancos públicos, hoy está generalizada esta situación y seguramente ya concluyó en la reestructuración y seguramente concluirá en restricciones a la adquisición de monedas extranjeras, al famoso corralito. Acá se han usado muchas palabras, algunas parecen eufemismos, ¿esto es un default técnico? Es un default, es un reconozclar, cuando es técnico, cuando vos sabes que existe la imposibilidad material de cumplir con los vencimientos, ¿cuándo se materializa? Cuando anunciás que no lo vas a pagar, eso es lo que han hecho, anunciaron la cesación de pago, iniciaron el proceso de crisis, el proceso concursal, digamos, si fuera en el derecho privado, y anunciaron que esa situación se traslada al mediano plazo, como dice, voy a mandar una ley al Congreso, voy a mandar una ley a la deuda que tomé en el exterior, estamos hablando de deuda privada, y voy a iniciar la charla con los organismos públicos internacionales para que me den un changui y todo para el próximo gobierno.